¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Y yo no sé? Tu no me ofrece. ¿Tú eres un salón? ¿Tú eres un salón? ¿Los salón no sabía? Perfecto. ¿Qué te vas a decir? ¿Qué te vas a decir? De una mano que te diga. ¿Los salón no me da? ¿Los salón? ¿Los salón no me da? ¿Los salón no me da? Esa es la tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea. ¡Oh tío! ¿En un día a salte? Bueno ¡Bien díaz! ¡Han de babero abezela! ¡Caro! ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. Ahora no sé qué soneste hombre El haurese El haurese Si, de ahí Dice, donde tengo la historia Tu papias Combinado Barbra Streisand ... experience y nosotras nosotras mesmos y yo y nosotras y nosotras es un aspecto como es el tema Berroguita, marquilua, chalde batean da, ese estignete, ese estignete. Ni de visitzako momento kerrena izan zen, eso gaizki pasa nuen. Jue, sekolako tortura izan zen, janda, 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 puh, eso gaizki pasa nuen. Barbra Streisand